Ahora vamos con un video espectacular que nos llega de una bailarina en Grecia que realizó una danza a cientos de pies de altura. Ya se colgó de uno de los puentes más largos de su país, envuelta en telas y sujetada por cuerdas. Lo hizo para llamar la atención con su arte y atraer turistas del mundo entero para que recorran las maravillas de Grecia. Ahí la tienen a ella, pues, arriesgándose a todo por amor a su patria. Al ver a mi mamá, escucharla, que la gente se acuerde de ella, o sea, a pesar que son ya cinco años, me llena de esto, porque son días largos, o sea, los que estamos haciendo, pero...